para ilegalizar los CDRs y esto lo que viene a decir es a darnos la razón de que se veía venir por donde iban estos comandos violentos que existen ahora mismo en Cataluña. En primer lugar, y decirle a los políticos de ERC y de Junts per Cat, todo el respeto al trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que llevan un año investigando este asunto. A mí me sorprendió la velocidad con la que salen los políticos de Junts per Cat y de ERC a defenderles ante los medios, ante la prensa, cuando se está diciendo oiga usted que llevamos un año investigando este asunto, que hay unos profesionales investigando este tema y no se van a poner a detener a nadie por un tema político como quieren vendernos la moto los independentistas. A mí me parece que ya es suficientemente serio que dos hayan reconocido que han trabajado con explosivos y que sigan los independentistas, Torra lo hemos visto en el Parlamento esta semana en su discurso defendiendo ese ataque hacia Cataluña por parte de los medios de comunicación y querer hacer ver el movimiento independentista como un movimiento violento el señor Torra tiene que saber que desde que no hay convivencia en Cataluña existe la violencia, existe violencia verbal y existe todo tipo de violencia contra los que no piensan exactamente como ellos. Y los CDRs lo único que están haciendo es apretar, como pedía él, apretar, apretar. Eso es lo que quería el señor Torra, quería tener, porque ¿qué pasa? ¿Le daba envidia al País Vasco que hemos sufrido durante tantos años la violencia de ETA? Señores, si están alentando a los CDRs, están animándoles. Gracias. Gracias. Gracias.